Muy contentos, la verdad estamos muy satisfechos, se dio un ambiente hermoso, los chicos participaron, Nicolás es un genio, se nota que tiene mucha experiencia, que ha leído mucho, que labura muy bien, porque nos puso unos cuantos puntos bien en claros y nos incentivó para seguir a laburar con muchas más ganas. Bueno, y evidentemente me parece que en este tramo también habrá mucho que agradecer, porque evidentemente no es fácil llevar adelante un momento de esta característica. No, laburamos mucho, como dije recién cuando cerrábamos el acto, con la gestión nos dieron una mano muy grande, Patita García, que tiene un montón de contactos, Cristian Cardoso, que nos ayudó muchísimo, obviamente Juan Pablo, que también es amigo de todos los grandes del PJ de la provincia, y Nicolás bajó hasta acá, vino, nos dio la charla, fenomenal. Y laburamos nosotros desde la Juventud Peronista muchísimo para la organización de todo esto, el armado, todo, un poquito a último momento estuvimos ahí laburando, pero estuvo muy bueno. Bueno, y además en un lugar, ¿no?, que empiezan a abrir un espacio muy interesante, en un lugar que todavía no se ha inaugurado, pero que esto me parece que labura un gran futuro. La política es parte de la cultura, así que está buenísimo que se use para esto y que también los jóvenes empiecen a apropiarse de este lugar, que la gestión lo hizo para esto, para usarlo. La verdad que muy contento por la amplia participación de los jóvenes, por la palabra del Intendente Juan Pablo de Jesús, y el hecho es por discutir sobre el momento que transita la Argentina y sobre lo más importante que es el futuro, ¿no?, cómo logramos que toda la comunidad y que los jóvenes en particular se comprometan los enormes desafíos que tiene la Argentina hoy, en este momento tan difícil que transita nuestro país, en este momento que la realidad nos golpea, que somos conscientes que el dinero acá se alcanza para menos, cómo también empieza a crecer el desempleo, cómo muchas comunidades del interior del país sufren las políticas de concentración de este gobierno. Creo que estos encuentros son importantes de cara a la generación de conciencia de lo importante que se va a decidir en el mes de octubre, y poder compartir esta charla con tantos jóvenes, fue un momento de mucha inspiración para todos. Estamos en un momento, ¿no es cierto?, de plena discusión, búsqueda, ¿no? Finalmente en una semana se verá la síntesis. ¿Habrá síntesis en el peronismo? ¿Se podrá lograr la unidad? Yo creo que es muy importante que todos trabajen para la unidad, porque lo que está en riesgo es la construcción de un país con equidad y con justicia social, que más importante que las personas, en forma individual, es la sociedad en su conjunto. Así que yo creo que en el peronismo no sobra nadie si pensamos que el todo son aquellas personas que tienen claro cuáles son los desafíos de la Argentina de cara al futuro, y que en octubre se van a elegir legisladores que deben estar a la altura de lo que nuestra realidad demanda, votando leyes que permitan proteger el empleo, que permitan atacar la inflación, que permitan terminar con el sobreendeudamiento que hoy tiene la Argentina, que va a comprometer el futuro de las nuevas generaciones de argentinos, y eso es lo que tenemos que discutir en octubre. Así que yo estoy convencido que va a haber una lista que va a poder sintetizar la mayor unidad posible.